Durante un emotivo momento en la transmisión de Mañanísima, Steffi Berardi dejó aflorar sus sentimientos mientras abordaba el preocupante estado de salud de Silvina Luna. Con la voz entrecortada y luchando contra las lágrimas, la panelista compartió sus sentimientos acerca de la situación que atraviesa la actriz, quien lleva más de dos meses y medio hospitalizada, generando una gran preocupación tanto entre sus seres queridos como entre sus seguidores. Steffi, una de las figuras destacadas en el panel liderado por Carmen Bardieri, no pudo contener su emoción al hablar sobre Luna. En un momento del programa transmitido por Ciudad Magazine, confesó con honestidad, todo el tiempo hablo con la familia y hay cosas que me guardo porque no quieren. Pero hay que rezar. Sus palabras se teñían de dolor y angustia, evidenciando el profundo impacto que la situación de Silvina tenía en ella. Visiblemente conmovida, Berardi reveló su aprecio por la actriz, la quiero mucho. Me cuesta no derramar lágrimas en televisión, me esfuerzo, pero la quiero tanto, es una chica tan buena y no merece estar sufriendo. En el trasfondo de esta preocupación se encuentra la reciente controversia que involucra al doctor Aníbal Lotoki, enfrentando la posible suspensión de su licencia médica. Profundizando en la importancia del caso de Silvina Luna en la sociedad, especialmente entre las jóvenes, Steffi Berardi reflexionó, no merece estar pasando por esto, pero creo que ella está dejando un legado sumamente valioso para muchas chicas, que es el de tener precaución al tomar decisiones bajo la presión mediática y recordar que cada uno es perfectamente auténtico tal como es. Estas palabras de Berardi subrayan la relevancia que la situación de Luna adquiere como advertencia sobre las presiones mediáticas y las expectativas estéticas. Para concluir su intervención, Steffi compartió un mensaje lleno de esperanza, ojalá que salga adelante, pero ya ha dejado una huella en la historia. De esta manera, hizo referencia al poderoso mensaje que Silvina compartió con sus seguidores antes de enfrentar su internación, destacando cómo su historia y lucha podrían impactar en la conciencia colectiva y servir como un recordatorio de la importancia de la autenticidad y el cuidado en medio de los desafíos mediáticos y personales. Necesita. Ella está luchando, los médicos han hecho todo lo posible y ahora depende de ella, de Dios, del universo, así me decían a mí cuando yo estaba muy mal, pero depende del universo y de todos nosotros que le estamos dando mucha luz y mucha... ¿Qué pasó? ¿Tuviste alguna...? ¿Alguien te llamó? Sí, yo sé que sí. No lo va a decir. Todo el tiempo hablo con la familia y cosas que sí, por supuesto, me las guardo porque no quieren, pero rezar. Porque no te vi nunca así, desde que te conozco. No, nunca la vi así. La verdad que nunca la vi así. La verdad que la quiero un montón y a mí me recuesta llorar en televisión, hago como una fuerza, pero la quiero tanto a Silvina y es tan buena chica y no se merece estar sufriendo. Tantos años, no se merece estar pasando por esto. Pero creo también que como que ella deja en un montón de chicas un legado súper importante, esto de tener mucho cuidado cuando uno está por tomar una mala decisión producto de la presión de los medios de querer ser mejor cuando ya lo sos y ya sos perfecto así. Creo que ella, Dios quiera que salga adelante, pero creo que ya hizo historia. Bueno, ella en su libro un poco me parece que habla de eso y ella en sus últimos posteos en Instagram habla un poco de esta cosa, de aceptarse, de no caer en malas manos. El hecho de que hubo, mirá lo que son las redes sociales, que hasta el último momento ella estaba, antes de caer internada, estaba combatiendo a los hate en las redes sociales porque le decían, que te pasa que estás con la cara hinchada, que te pasa que estás gorda, que estás gorda, o sea, vos entendés el delirio y la maldad que hay públicamente que hasta el último.